El Día del Historiador se celebró en Cienfuegos con un encuentro en el Palacio García de la Noceda, actual sede de la Oficina del Conservador de la Ciudad. Cita en la que fueron entregados reconocimientos a varios investigadores e instituciones por los resultados relevantes. Hace dos años que estoy trabajando con la carrera en la Asignatura de Historia Moderna y ayudando con el propio máster, el cabizoleo, en la Asignatura de Patrimonio. Pertenezco a la línea de investigación de la carrera en la que se dedica a estudiar la Historia Social de la Medicina. He hecho algunas investigaciones sobre personalidades de la salud pública, como el doctor Luterna de Salomón, un médico cienfueguero. En concreto es bastante importante rescatar la memoria histórica también, que tiene muchas personalidades de la medicina, que es cienfueguera, que es basado al desconocimiento. Y es importante dedicarla también en espacios como eventos, congresos y tal. En especial fue reconocida la sede de la Unión de Historiadores del Territorio por la realización de varias actividades. Ha sido un año de muchos éxitos. Los historiadores celebramos nuestras fechas con eventos, con celebraciones importantes de eventos. Recientemente terminamos el evento Violeta Rovira y Memoria, que lo hacemos previo al Congreso Nacional de Historia, que se debe desarrollar a finales de este año en la provincia de Villa Clara. Y además con múltiples actividades. Tratamos de divulgar la historia, hacer actividades en toda la sesión de base, con reconocimiento a los historiadores que se han destacado. A la investigación en general, a los que divulgan la historia, porque también tenemos quienes los medios se han dedicado a divulgar nuestra historia. Cada primero de julio se pondera en todo el mundo la labor de estos profesionales que dedican su trabajo a resaltar la cultura y tradición desde el encuentro con la historia. Alíen Armas Enríquez, Notisur.